Además del interés por los goles, las zancadillas o los penaltis, el Mundial de Fútbol Brasil 2014 arrastra una legión de mujeres interesadas por el torneo y por quienes en él participan. Conozcamos a los jugadores más guapos del Mundial 2014. Iker Casillas, portero de la selección española, encabeza la lista y se convierte en el único guardameta de este selecto grupo. Uno de los más guapos en Brasil será el delantero portugués Cristiano Ronaldo, quien tiene la mezcla perfecta de gran talento y un esmerado cuidado personal. Si los hombres esperan ver a esta gran estrella cuya participación está en vilo por lesión, las mujeres no se quedan atrás. Se trata del delantero colombiano Radamel Falcao García. Francia también tiene a su representante en este listado, en el guapo delantero Oliver Giraud, otro de los que debutaría en Brasil. Otro de los representantes de los campeones del mundo es el defensa Gerard Piqué, el hombre que se robó el corazón de la cantante colombiana Shakira. Uno de los debutantes más apuestos en Brasil sería el joven mediocampista colombiano James Rodríguez. El representante de los alemanes en este listado es el delantero Lukas Podolski, medalista de bronce en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. El representante de los actuales subcampeones del mundo es el guapo delantero holandés Robin Van Persie. México y Centroamérica tienen a su representante en este listado, el veloz delantero Javier Hernández. El representante de los italianos es el mediocampista Daniel De Rossi, tercer capitán del equipo. A no olvidarnos de Xavi Alonso y César Fábregas, que también roban miradas de las fanáticas. Para gustos los colores, ¿tú ya tienes a tu favorito?